Día del Perro Día del Perro Recordemos que tener uno o más perritos es una responsabilidad que asumimos al momento de adoptarlos y debemos cumplir con ella durante toda su vida. Ellos confían y dependen al 100% de nosotros. Ideas para celebrar con tu perrijo su día. Día del Perro Dale más amor que nunca. Platícale lo hermoso que ha sido compartir tu vida con él. Una fiesta. Baila y canta mientras él te acompaña corriendo y ladrando por toda la casa para hacer un gran concierto con coreografía incluida. Como podrás darte cuenta, son actividades que hacemos frecuentemente con ellos y es porque, como lo mencionamos al inicio, todos los días celebramos tenerlos en nuestra vida. Es muy importante mencionar que además de celebrar con tu perrijo, también puedes conmemorar el Día del Perro adoptando uno, ayudando con donaciones a algún refugio, ofreciendo comida y agua a aquellos peludos que lo necesiten, regalándoles una pequeña o gran muestra de amor. Seguro que lo agradecerán.